Aquí llegué Saludando a mi gente Que nadie se me queda Que baile todo el mundo Que baile la morena Aquí llegué No sé quiénes afuera Aquí llegué Pero no hay trocera Cuando esta banda toca No se habla de otro tema Que venga todo el mundo Se prendió la camela Aquí llegué No sé quiénes afuera Aquí llegué De mar y trocera Aquí llegué Aquí llegué Señores De mar y trocera Aquí llegué De mar y trocera La roca para acá Que vas a gozar Aperca la novela Aquí llegué De mar y trocera Cuando esta banda toca De mar y trocera No se habla de otro tema Aquí llegué Señores De mar y trocera Para que baile Para que voce Todo el mundo Llegó mi orquesta Cámara Cámara Tú me decías que no Aquí llegué Oírlo Oírlo Pasando Aquí llegué Aquí llegué Señores De mar y trocera Y para aquel Que no me crea Aquí le traigo La prueba Aquí llegué Señores De mar y trocera De mar y trocera Y en tarima Te demuestro Que el mar De mar y trocera De mar y trocera Con la banda Que esperaba Se aprieta Aprieta De mar y trocera A su perro Pa' romper Pa' que voce De mar y trocera No se lo dije Y aquí Llegué Y me pide Aquí llego De mar y trocera Aquí se baila Con sabor Oye Esta es la escuela Aquí llego De mar y trocera Aquí llego Aquí llego Se de mar y trocera